Sepultados en las aguas Mi pecados ya un tejer Con la sangre retentora De mi Cristo lo logré Renacido soy y ahora Mi pasado ya olvidé Es por eso que gozoso Al Señor ya me entregué Es un miembro de su cuerpo La iglesia que busqué Si usted quiere también Puede ser cristiano de verdad Si usted cree a Cristo Y obedece a su Señor Te invitamos a que tenga Nueva vida sin tardar Música Sepultados en las aguas Mi pecados ya un tejer Con la sangre retentora De mi Cristo lo logré Renacido soy y ahora Mi pasado ya olvidé Por eso que gozoso Al Señor ya me entregué Al Señor ya me entregué Música Soy miembro de su cuerpo La iglesia que busqué Si usted quiere también Puede ser cristiano de verdad Si usted cree a Cristo Si usted cree a Cristo Y obedece a su Señor Te invitamos a que tenga Nueva vida sin tardar Música 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 Música